¡Gracias Maui! ¡Sélelele! ¡Sélelelele! ¡Bienvenido a mi bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Ahhh! 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 ¡Mi mano! ¡Ahhh! ¡Mi mano! ¡Ahhh! ¡He muerto! No sé por qué, pero ahora he dicho, muerto ¡Te necesito al hospital! ¡Mira mi mano! ¡Ahhh! Ok, eso es grave, me voy a suicidar porque me da miedo. ¡No, señora! ¡Señorita, ¿qué pasó con su mano? El señor J. Flip, here my dog, me acuerdo su apellido, me atropelló la mano. ¡Ahhh! Policía. Se te va a peinarme todavía. ¡Sí! Y... ¡Ay, estamos con su mano, señorita! ¿Tanto ha sido un atropello? ¡Sí! Voy a ver... Voy a ver si su mano está reaccionando. ¡Ay, no está fea! Ha muerto su mano, así que... Así que tengo que echarle... No sé... Mmm... No sé qué echarle, así que voy a ver qué hacer. ¡Ay, ya sé cómo echarle! ¡Señorita, pero usted es cooler! ¡Ya sé culiar, pues! ¡Ah, se le ha arrancado los dedos! ¡Señorita! ¡Ah, y manden a policía para conseguir al señor Yuchi! Sí, sí, ya me encargo de la policía. ¡Ah, señorita! Solo hay que hacer esto. ¿Quieres que le pongamos venda? Solo quiero que me cure en el celular. Ok. Ok, la policía va a venir yo ahorita para entrevistarte. ¡Ay! Hola, yo ya que soy la policía. No apareces. ¡Ah, ya sé! ¡Ya, señorita! Está terminada. Señorita, ¿qué pasó? Me atropillaron la mano, pero ya no me duele porque es lo más que yo quería que me hagan. O sea... ¡Ay! ¿Me pueden comprar alguna en el supermercado? ¡No tengo plata fea! Ya, ya, espera, espera. Voy a esconder mi mano. ¿Por qué? Es que me da miedo que me vean. ¿Estoy así? ¿Y me lo ves? Tomé... Tomé 50 soles y me compra... Me compra una papel de... ¿De plástico? Plástico. Ok. Es barato. ¡Fuera! Ash, soy la policía. Me da esto y esto. Muchas gracias. ¡Mientojos de Starlight! No te lo pongo. No te lo pongo. Sí. Soberta, ¿no quieres que se lleve el nuevo y mejorado de multiplicación? Me tienes que comprar también mi este, ah. ¿Tu qué? Ah, ya. Gracias. Yo tomo esto. ¿Qué es eso? Es la clásica. ¿Acaso no saben tomar esto? Yo tomo esto. ¿Qué? ¡Qué enrogerado, señor! ¡Váyase! Ah, ya. ¿Me apagó? No. 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 Ah, ya te lo llora. El red frut es mío. Ay, me voy a comir. ¡Señor! ¡Ay, por qué viví! ¿Eh? ¿Por qué viví? Porque eres fake Mi perrito Está con no sé qué Pero tengo que salvarlo Cómete eso, güey Espera, espera Listo ¡Señora! ¿Quién es la veterinaria? Ay, qué lindo perrito Ya lo sé Vamos abajo Señora, se le sale un poroto ¿Qué le pasa? ¿Cuál poroto es mi poroto? Señora, señor policía Se le está derramando Mi perro tiene ¡Hable! ¡Maracitos! Ok ¿Qué es esto? ¿Eso es un botiquín? ¿Qué tiene para perros? Tengo dos inyecciones Vaya dándole este mi verón ¿Para qué se calve? ¿Los perros toma mi verón? ¿Avis? Pero estoy descarando, güey Pues es para que se calve A ver, le voy a chicar esto Por el cuello ¡Mira qué le fue señora! ¡Señor! Me hizo caer a mi perro ¡Ay, pues cuídalo! ¡Señora! ¿A qué le crees? No le creo yo Ahorita le voy a dar un tipo de pastilla Me estoy como quieta Mi perro ya está cansado De tomar leche Espérate Ya, ya, ya Tiene que pasar esto, señor perrito Abre la boca ¡Señora! ¿Qué fuerza de respeto es eso? Mi perro es mujer Ok, señorita perrita ¿Qué es eso, señora? ¿Es de esparicitación? Sí, es una pastilla ¡Ah! ¡Ya! Yo le hago pasar a los perros A veces me lo empujan con la lengua Ok, este perrito es un buenito Ok, toma agua Muy bien, perrito ¡No tomo, señor! ¿Qué me importa? ¿Cómo va a darle red flu? ¿Qué tiene de malo? Es el de patada A ver, perritos ¿Qué es cierto? A tomar ¿Dónde me da el mello? ¿Qué te gusta? ¡Vámonos! ¡Vámonos a tomarme una foto con Mau! ¿Cómo la foto está de tomar Mau, eh? ¡Mau, cambia! Yo también quiero partir ¡Fuera! Yo quiero tomarme privacidad ¡Listo! ¡Fatigue, señor! ¡Pasar grafo! Ok Justo en el momento ¡Sí! ¡Lado, no! ¡Mi perro se ha escapado! ¿Deja con tu perro no hace caso? No, no hace caso Porque mi perro es cool Voy a ir con mis otros perros Se ve Están las familias del güey ¡Listo! ¡Ya! Tranquilidad virtual